¡Sale el Sol! Hay personas que aman lo que hacen, como todos los que estamos en Sale el Sol, vamos a trabajar más y a mejorar los resultados, porque los galardones son de equipo. No solo míos, y lo mejor es que se trata de un espacio que además de preocuparse por el entretenimiento, también lo hace por las causas sociales que se realizan. Aceptó que la libertad editorial y la de expresión son muy importantes para hacer que el programa haya ganado credibilidad en dos años de existencia. La prueba es que el festejo de este par de años se palpó el pasado jueves con el más alto rating en la televisión mexicana, y por eso vale la pena buscar a Luis Miguel para invitarlo al programa Sale el Sol, que genera un contenido útil para toda la familia. El también director de Imagen Televisión propuso al conductor Carlos Arenas contactar al Sol. Nos vamos a salir en su búsqueda, y lo convenceremos para que venga a cantar, pero de antemano les informo que habrá segmentos nuevos, propuestas de los mismos conductores, propuestas de las que aún no podemos adelantar nada. Cabe destacar que Andrés Tobar trabajó 12 años en Televisa, donde estuvo a cargo de la producción de programas y series como Sexo y Otros Secretos, Los Héroes del Norte, Gossip Girl Acapulco. Hermanos y detectives, Cloroformo y Teletón, además de crear en Sale el Sol los segmentos de Luz María Cetina, Yoga con Luz, Plaza Sésamo y El Minuto que Cambió Mi Destino.